Los sociólogos, historiadores y también políticos consideran que la paciencia del pueblo dominicano está como en una bomba de tiempo y que puede explotar en las manos del gobierno. Heidi Veras nos tiene más detalles sobre estas reacciones, estas opiniones. A continuación ella está en directo delante. Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Y es que la dirigente del partido revolucionario moderno Milagros Ortiz Bosch entiende que esta situación se debe a que en el país no existe división de poderes. Por ejemplo en Perú hay un poder judicial, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo. Igual pasa con Colombia, igual pasa con Ecuador. En los países como el nuestro, donde todo se concentra en una sola decisión política, la locura que da el control del poder, no haga ver con claridad cuando la sociedad necesita cambios y necesita entrar en el Estado de Derecho. De su lado el historiador Juan de la Cruz expresó que el pueblo dominicano ha sido permisivo y paciente, pero entiende que del mandatario Medina no comenzar a valorar el voto de confianza dado por el pueblo dominicano, las protestas podrían tornarse conflictivas. Ahora bien, si no le dejan mecanismos, otros mecanismos que no sean los violentos, pues evidentemente el pueblo también los va a recurrir a ellos. Lo que tiene antes de que ocurra eso, el presidente de la república y el gobierno que encabeza a Danilo Medina y todos los estamentos del Estado tienen que poner sus oídos en el corazón del pueblo. Mientras que el sociólogo Juan Miguel Pérez precisó que la marcha contra la impunidad del pasado 22 de enero fue el primer paso de lo que calificó como una acumulación de capital político ciudadano. Pero si sin duda alguna de una debilidad política que antes no se había manifestado, no porque no fuera débil per se, sino porque no había la resistencia política que hoy se está construyendo. Casos de corrupción e impunidad como Odebrecht, lo supertucano, la sobrevaluación del hospital Darío Contreras, las protestas por aumento salarial por parte de los profesores de la UAS y enfermeras, el crecimiento económico que no se refleja en la población de escasos recursos, fueron señalados como los casos que han provocado los recientes reclamos en la sociedad dominicana. Es toda la información que tengo hasta el momento, ahora retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Heidi por tu reporte.